Bogotá espera recibir una tercera parte de las vacunas que el gobierno central compró y tiene ya entrenados a 13 mil vacunadores y organizado el plan de inmunización. Camilo Galán. Mónica, la ciudad le dijo al gobierno que podría tomar como base la experiencia y la base de datos del portal de las vacunas corrientes, el ya existente programa ampliado de inmunización SPAI, para incluir allí los grupos ya establecidos de prioridad para el COVID. Un derecho de petición sobre el plan distrital de vacunación del concejal por el Centro Democrático Humberto Rafael Amina, la Secretaría de Salud, entregó detalles de lo que será la estrategia de vacunación de Bogotá, según la meta proyectada por el Ministerio de Salud y Protección Social de vacunar en Bogotá 5 millones 792 mil 810 personas. En el documento de 13 hojas firmado por el Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se conoce, entre otras cosas, la marca de los primeros biológicos que llegarán a la ciudad y que por el momento no recibirá biológicos del mecanismo COVAX. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social refiere que inicialmente la ciudad recibirá vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech. Según el escrito, las personas que no cuenten con documento de identificación no podrán acceder a la vacuna ya que es un requisito identificar a quien va a acceder al biológico. Sin embargo, la Secretaría utilizará una herramienta digital integrada al programa ampliado de inmunizaciones PAI donde las excepciones tendrán cabida. En cuanto al sistema de información que se implementará para definir datos de las personas vacunadas, continúan las negociaciones entre Secretaría y Ministerio. También Bogotá ya cuenta con un personal capacitado para la vacunación que ha sido liderada por el Ministerio de Salud en alianza con el SENA. Con 13.042 inscritos en Bogotá con los siguientes perfiles auxiliares de enfermería, salud pública, profesional de enfermería, bacteriólogos, profesional en medicina, profesional en odontología. En el documento también se estipula la duración de cada uno de los cursos que han realizado el equipo vacunador que continúa capacitándose hasta que lleguen las dosis. Aunque aún no ha iniciado la vacunación, ya se adelanta la estrategia de comunicación dedicada a informar al público en general todo lo que debe saber sobre la vacunación, pero ni el ministerio ni el distrito cuentan con un espacio o línea dedicado a resolver las dudas de cada ciudadano en particular.